¿Cuál es el momento más incómodo de la vida en general? Por ejemplo, cuando uno se encuentra con un amigo en un orinal, que están en un bar y están orinando, ¡ay, qué más bien o no! Hay un momento muy incómodo porque uno sabe y él te ofrece la mano. A mí me parece más incómodo cuando lo hablan y no somos amigos. Que es como... ¡Ey, qué obra! ¿Cómo le ponen Masterchef? ¡Flaco! ¡Flaco! ¿Qué piensan con esta mano y con la...? ¡Flaco! ¡Ah, me ha regalado una fotíconita para mí! ¿Y cómo está el planito? ¿Para él? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un momento muy infame. Ah, pero ya, tengo un momento incómodo. ¿Cuál es el momento incómodo? Incómodo porque lo he vivido y me m***a mucho cuando lo veo. Y es cuando uno va... Por ejemplo, pasa un peaje y uno va con el cosito pues de que uno pasa por la otra fila pues... ¡Ay, Paco! Y va uno con la seguridad y uno le levanta esa cosa y uno... ¡Ay, güey, m***a! ¡No, no, 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 no! Que le toque a alguien para desviar los carros y que uno salga... ¡Uy, yo siento que todos en la vida le dicen a c***o! ¡Estúpido! Que uno sube en los vídeos y uno dice ojalá esto esté más planizado. ¡Amaril, que me pare aterrador! O uno estar detrás de la c***o, que eso no... No, pero como así está fila pa... Otro momento incómodo. ¿Qué momento incómodo de su vida? Que me ha pasado también que me hablen en el cajero, en la fila del cajero. Me parece, o sea, ahí yo soy otra persona, o sea, yo me voy a ver, ah, ah, no, mentira, pero, marica, no me, o sea, y me ha pasado varias veces, pues, que empiezan como a ponerle conversa dentro, uno está haciendo en la fila, y uno, marica, es la paranoia, claro, ay, ya, 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 uno cree que está marcado atrás con tiza, ay, bueno, me, Frank, muy bien, que estás allá, muy bien, es como, te dicen, ¿qué más? Mira, no, ¿cómo te va en televisión? ¿Te pagan bien? ¿Qué va? ¿Cuánto vamos a sacar o qué? Oíste, de esos, muy incómodo es cuando, y se siente al mismo nivel que cuando uno le abre la puerta al baño a alguien, cuando uno va a entrar a un cajero y está ocupado, que se siente como que, como que, eso, que lo va a robar, ay, qué pena, además que esos cajeros cuando se cierra la puerta es como súper íntimo, ¿no? Sí, claro, chaval. Yo soy de los que revisa esas calcomanías a ver si se ve la clave o no, y yo, de ahí se ve. Pero me encantan también los métodos de seguridad de la gente, ¿no? Pues, como que, acá y hundir todas después, como, vamos a borrar la evidencia. Y en la época en que salía el papelito, que era esa canasta llena de papelitos, yo revisaba saldos ahí a veces, ¿es cierto? Pues, de la gente, cómo va a ver cuánta plata tiene la gente. Sí, pero no, ahorita dice que 23 millones, pero ¿dónde trabaja eso? Sí. Y uno va para la casa cuestionando, o sea, yo me llevo el mío porque me da pena que vean el mío. Y yo con 3 mil pesos, 23 millones, un 14, es que el capo es el que trabaja, ¿eh? Oye, yo me he preguntado con las tarjetas de crédito, que cuando uno va a comprar le piden, dice que el código de seguridad. Sí. Pues, pero es una bobada, sí, pero es una bobada porque el que tiene la tarjeta tiene el código de seguridad. O sea, si la tiene otro, un ladrón, pues, como que el ladrón, como, ¿dónde estará? Ya, nada, ¿qué seguridad es eso? O cuando piden la cédula. Ah, sí. Que, marica, o sea, yo soy de los que digo, la cédula debería actualizar a cada dos años. O sea, por una foto actual, porque, marica, usted llega a alguna parte, voy a comprar un Mercedes, marica. Usted puede ir así, incluso. Y va a ir con un Mercedes. Así, así, así. Y llega allí la tarjeta, sí, me enseña su cédula, marica, ¿quién se parece? O sea, como estábamos en los 18. O sea, la cédula... Y la mira es que... Listo, es usted. Monólogos.